Este amor de hoy calma el cuerpo Rompe la ilusión de la angustia sobre mí Queda la tensión en la orilla en la que caí Este amor de hoy aclara por qué volví En la noche hay más reflejo y en el alma solo dejo que entre una canción Cada brisa soy más fuerte y la necesidad de verte se esfumó Este mar y su marea no se funden con la arena solo con el sol El amor anclo profundo y hoy soy yo contra este mundo de dolor Voy sola en el barco, no preciso más Cada ola me es más fácil navegar ¡Gracias! 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 Necesidad de conversar La cuerda es floja y la tensas Armando nudos donde no hay Nada que atar Recitando emblemas Tus banderas queman igualdad La hazaña te drena Cuanto enojo atado esa moral Se sirve o vio en la cena Se exige digerir amor Serviste o vio en la cena Quieres que yo diga el amor No existe tanto amor Oh 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 Poco más, tu carga pesa y no paras de recargar En tu discurso no hay lugar, es tan hermético que ya Ni vos entras Recitando emblemas, tus banderas queman igualdad La hazaña te drena, con tu enojo atado esa moral Se sirve odio en la cena, se exige digerir amor Serviste odio en la cena, querés que yo te quiera amor No existe tanto amor Me quedo pero sin hablar No hay forma y no hay necesidad De conversar ¿Dónde termina tu horizonte? Sé que secretos guardas Tus caminos son profundos Nadie entiende tus andanzas Energía que motiva A mi boca las palabras Melodía que despierta Las sirenas que dormían Que dormían Que dormían desveladas Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Infinita Nadie accede a tu fuente Nada te supera Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Van perdidos Sobre el agua caliente Tienes idea de tu grandeza De tu importancia De tu importancia en la vida Quizás estás acá enfrente Pero no estás encendida Desafiante y valiente Toda tu forma Toda tu forma me inspira Me inspira Me inspira Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Van perdidos Infinita Nadie accede a tu fuente Nadie accede a tu fuente Nadie accede a tu fuente Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Van perdidos Sobre el agua caliente Dulce y salvada Tu luna es inmensa Mente inconsciente Que eleva mi fuerza Todas tus notas resuenan brillantes Acá en mi cabeza Melodía que despierta Las sirenas Las sirenas Que dormían Que dormían Desveladas Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Infinita Nadie accede a tu fuente Nada te supera Nada te supera Y aunque algunos lo intenten Van perdidos Sobre el agua caliente Great Nadie accede a tu fuente Devega Olvote Amor Tuvega El agua caliente Te peor Todas tus Tuvega Feb Al Esพ Sou Tuvega Son Te amo Tuvega Te amo Fuego que me enciende y se propaga Soy materia y combustión Este ardor se espace y no se apaga Demasiada explicación Humo en mi garganta, bocanadas De aire y desesperación Son solo palabras Prenden como leña y carbón ¿Quieres enseñarme a respirar? Enseñarme a mi sangre a fluir Obvio como muerte, vivo vivo, clara manipulación Por mujer me fumo tu delirio Y el de los que incendian la razón ¿Quieres enseñarme a respirar? Enseñarme a mi sangre a fluir Enseñarme a mi sangre a lucturno OAS Marshall ¡Eso le va a costar agua a ustedes! Voy y vengo, pero acá estoy Sintiendo, por fin es hoy Es nuestra mejor versión Dando vueltas, sin explicar Dejando todo llevar Hoy no hace falta el disfraz Notas de salvador Tarde en color Durmiendo oscuridad Con amor Notas de salvador Tarde en color Durmiendo oscuridad Con amor Gran momento Nuestro rincón Perfecto en su imperfección No entiende otra fusión Transparente Y tan real Se deja todo llevar Hoy no hace falta el disfraz Notas de salvador Tarde en color Tarde en color Durmiendo oscuridad Durmiendo oscuridad Con amor Tarde en color 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 Parde en color ¡Suscríbete al canal! Hace lo que quieras El odio va a quererte atrasar Tonto está dando vuelta La fórmula no existe Revolución es ser singular De este mundo en el que existo No entiendo nada, nada, nada a mi alrededor Hay conexión, no hay compromiso La red satura en haters Envidia y represión Alienación por contenido Las luces ciegas son disfraz del control Del control Hace lo que quieras El odio va a quererte atrasar Todo está dando vuelta Revolución es ser singular Hace lo que quieras El odio va a quererte atrasar Todo está dando vuelta La fórmula no existe La fórmula no existe Revolución es ser singular Revolución es ser singular El odio va a quererte atrasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.